O sea, yo siempre que había salido con personas, ojo, hasta con mis propios enamorados, yo las he pagado. ¿Ah, tú pagas todo? Oye, Ronnie, está perfecto para ti, weón. No puedo seguir así, dije, no, este hombre no me va a dañar la vida. Entonces ya dije, todo depende de mí, y ya. Pero si ahorita te llamabas. Probablemente. Otra vez. Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único y el incomparable y siempre flatulento, Fucking Ronix, y el día de hoy tenemos una entrevista diseñada para que tú comprendas qué es lo que la gente no quiere que sus hijos hereden, saquen, obtengan de ellos. Ven, acompáñame y disfruta de esta poderosa entrevista. Poli, Ronnie. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, ¿y tú? Angie. Angie, Angie. Chicos, ¿van a tener hijos? O sea, por separado, por separado. Yo no quiero. Yo no quiero. Gatos, gatos y perros. ¿Qué gatos? O sea, ese es tu parque, digamos. Es como en casa. Sí. Bien. ¿Tú sí vas a tener? Sí, yo sí. ¿Cuántos quieres tener? Máximo dos, dos. Sí, ya máximo tres, pero dos. Dos es la idea. Perfecto. Y cuando tengas hijos, ¿qué no te gustaría que saquen de ti, que hereden de ti? Los lentes. ¿Lentes? Sí. ¿Cómo me gustan los lentes? No, sí me gustan. Pero tendría que pagar más. Ah, ok. Sí, les ahorro también que estén limpiando los horitos con la mascarilla. Es un presupuesto extra los lentes. Claro. ¿Qué costo más? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Uy, tenemos el mismo look. Parecido, muy parecido. De moda. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Más de eso podrías decirnos tú, ¿no? No veo semejantes de su look. ¿Cómo? ¿En serio? Como que algo. Parecido. O sea, él es más guapo y todo. Claramente. Evidentemente, ¿no? ¿Es tu enamorado? Sí. Uy, ¿se rió? No. No. No, porque no es el mismo look. Exactamente. Tal cual. O él, ¿has entrenado? No. ¿Qué no te gustaría que tus hijos herén de ti? Uy, yo soy, a ver, no sé, una persona muy ambiciosa. ¿Ambiciosa? Sí. ¿Te gusta la plata? No es que me guste tanto la plata. El poder. Claro, sí. ¿Te gusta el poder? No me gusta que nadie esté encima tuyo. Encima mío, sí. Pero debajo sí. Escúchame, voy a tratar de adivinar tu nombre. Ya, dale. Suena como un... Tengo la impresión de que es un nombre muy dulce. Así como... Cielo. Azul. No. No, no, por ahí. No. Ya, ¿cómo te llamas? Camila. ¿Camila? Pero eso es dulce, Camila. No me parece dulce. Es súper dulce. ¿Qué canta Camila? ¿Estamos vasca frecuentemente? No. Los universitarios suelen estar borrachos bastante. Lo de la Ulima me han contado. Si no ha pasado nadie. ¿Y cuál es la universidad de ustedes? Uy. No. 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 Eso es un secreto. ¿Un secreto? ¿Se citar? ¿Sí? Él la amaba. ¿Firme? ¿A puñita? ¡Puta! ¡No! ¿Pero qué? No, no. ¿Quién no manda a la UPC que cuese tan caro su matrícula, vos? ¡Puta, sí! Debe estar en la UPC, pero... No, es que ya toda la gente que quiere universidad y que no encuentra nada, de puta gota opciones. ¿Es la UPC o la... O la Vallejo, ¿no? Claro, que no se puede. O la CIP, ¿no? A nada. Hola, ¿cómo te llamas? Ale. Ale. Ale, ¿cuántos años tienes? 24. Recién cumpliditos. ¿Cuándo? El domingo. ¡Ay! ¿Qué tal te fue, ah? Bien, hice una fiesta temática de Shrek. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué eras? ¿Fiona? No, yo era uno de los más. ¿Ah, sí? Sí. Pero tú doy yo ser el personaje principal, ¿no? Sí, o sea, soy mi coronita, pero... Oye, la pregunta del día de hoy es la siguiente. A ver. ¿Qué no te gustaría que tus hijos hereden de ti? ¿Qué cosas no me gustaría que hereden de mí? Tu fascinación por Shrek. Ansiedad. ¿Asiedad? Alucina. Es bien feo. Puta. A la mierda. La gente, el... No se la esperaba. El divino me manda estas pruebas, Alucina. Yo también tengo ansiedad. No, sí. Creo que la pandemia... ¿Por qué todos? La pandemia lo incrementó, creo, de alguna forma. O hizo que todos dijeran, ¿qué es esto? Y después era ansiedad. Puta, esa ansiedad. ¿Ansiedad? ¿Has escuchado esa canción? No. No la escuches porque te dará ansiedad. ¿Qué opinas de él como enamorado? ¿Es hermoso? No. O sea, siempre dicen que los primeros meses son bonitos, ¿no? Pero se te cae la baba. Sí, estoy enamorada. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Es la primera vez que estás enamorada y ya estás enamorada? Bueno, antes, hace tiempo. ¿Mucho tiempo? Sí. ¿Es tu primera vez o...? ¿Primera vez de qué? ¿De que estás enamorado? ¿Estás enamorado? No, sí, 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 estoy enamorado. Sí, estoy enamorado. ¿Lo grabaste? Sí. ¿Y es tu primera vez? No, no es mi primera vez. Ok, ok. Está bien, se respeta, ¿no? No sé. Chicos, ¿planean tener hijos? No. Todavía no, todavía no, todavía no. O sea, no entre ustedes, ¿no? Ah, yo sigo así, sí, sí. Qué duro, güey. De hecho, de manera de que si una persona quiere, pues, sí, para ganar una cena, pues yo no necesito que alguien me pague y yo me lo puedo pagar. Ah, ok. Claro, no. O sea, yo siempre que haya salido con personas, ojo, hasta con mis propios enamorados, yo las he pagado. Ah, ¿tú pagas tú? Oye, Ronnie, está perfecto para ti, güey. Escúchame, esto podría ser un match, ¿en serio? En serio. Mi amigo Ronnie necesita urgentemente a alguien que realmente le provea esa... ¿Y tú, a ti qué no te gustaría que herén de ti, que saquen de tus hijos? ¿Tu cabello? La alergia, la alergia. Ah, la alergia. ¿Qué alergia seditaria? ¿A qué alérgica que eres? A todo, prácticamente, porque... ¿Todo? Sí, es que el polvo está en dos partes. Sí, sí, sí. Soy alérgica a los ácaros de polvo. A los ácaros. En tu cuarto no hay peluches, no hay alfombras. No. No hay cortinas. No. Todo eso es... ¡Ah, maya! Bueno, chico, ¿cuándo te cambias, cómo haces? No, porque... ¿Mi vecino se está ganando? No, porque la cortina... O sea, las ventanas son especiales. Ah, ok. No se ve lo de adentro. Ya, está bien. ¿Has verificado alguna vez? Sí, obviamente. Pero mi vecina decía lo mismo. Vecina, saludos. Sí, sí, normal. ¿Eh? Está bien, está bien. Igual, por si acaso, ¿dónde vives? ¿Eres portavena? Depende, cuando termino con mi ex, sí. ¿Por qué terminas y vuelves? Ah... Porque eres tóxica. No, tenía dependencia emocional. Me cagaste. Así es. Pero ya la superaste. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué estás haciendo para superarla? Voy a terapia. ¿Sí? Sí. Bueno, no te avergüenzas. ¿Te avergüenzas? No, claro que no, por eso lo digo. Ah, ya. Voy a terapia a mi hermano. Es que un día me levanté y dije, ya. No puedo seguir así. Dije, no, este hombre no me va a dañar la vida. Entonces ya dije, todo depende de mí. Y ya. Pero si ahorita te llamabas. Probablemente. ¿Cómo se llama tu doctora? Este, Sandra. Doctora Sandra. Ha fracasado. Este es un claro ejemplo de que usted nos sirve como profesional. Y a ti, ¿qué no te gustaría que tus hijos se hereden de ti? Ese es muy randeona. Se te ve. ¿Y por qué? Se te ve la furia. ¿Cómo lo has notado? A ver si es... Un pandillero. No, mentira, mentira. ¿Y físicamente? Mi nariz, tal vez. ¿Tu nariz? Me gusta, ajá. Yo creo que es una nariz. Una nariz linda. A mí no me gusta. Ok. ¿No te gusta? ¿Qué es eso? Cuando ves al espejo, lo primero que manda alerta es tu nariz. Tal vez, sí. ¿Giras y golpeas algo? Tal vez, sí, sí, eso. Están besándose y de pronto sientes algo en el ojo. Eras una nariz. No, bueno, en mi caso no. Yo, si la persona más pobre quiere estar conmigo y me quiere de verdad, pues genial. Pero si no, no, si no. ¿Jairo Roni? Si hay personas que son así, que tengan plata, tampoco es como que normal. Yo me puedo pagar, él me puede pagar. Un día tú, un día yo y genial. Claro. ¿Te gusta su nariz? Pues sí, normal. Sí, normal. O cuando están como que en momentos, digamos, de mucho amor, prefieres taparle la nariz. No, no, no. Definitivamente no. Poner la mano en la nariz. No. No, 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 definitivamente no. Está bien. Perfecto. Entonces, si a él le gusta. Obviamente. No, o sea, aunque a mí me gusta suficiente. Buena respuesta. Buena respuesta. Buena respuesta. Una buena respuesta. Es que eso pasa porque has dicho que no estás enamorado. No, yo me acuerdo. No, sí lo dije, sí lo dije, sí lo dije. Es que yo la profundizo bastante realmente, pero cuando hiciste la pregunta realmente yo siento cosas muy fuertes por ella. Muy fuertes. Y tal cual, dije, fu, sí, obvio, sí, porque sí. Yo te vi decidido. Sí, 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 sí. Vi que dudaste porque es una pregunta potente. Es una pregunta potente y realmente la respeto bastante. Y por eso mismo la dudé, pero ahí mismo fue mi reacción como que no, es mucho. Lo que también a veces la conexión que tengo con ella es bastante. Se ve, se ve. Y pa, le dije, sí, de lleno. Esa fue mi convicción. Sí. Ella te pega. Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado esta poderosísima entrevista. Yo soy Paul y detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y el rompetuberías Fucking Ronix. Y el día de hoy tuvimos un programa donde pudieron ver qué es todo lo que sus hijos no quieren que hereden. Será hasta una siguiente oportunidad. No olviden suscribirse, compartir este canal y dejar un comentario diciéndonos qué es lo que les gustaría ver en nuestro siguiente video. ¡Poly Ronix! ¿Esto va a ser un rojo de Julio para YouTube? Sí, sí, sí. Para YouTube. No, de Inercia. ¿Por qué es de Polio acá? Ah, es que teníamos que meternos en el personaje. Nosotros también somos de la César Vallejo en realidad. ¿No se nota? ¿Te adoro? Sí. De verdad. ¿De verdad? Sí, compartimos Alma Mater. ¿En qué sede estás? ¿En qué sede? Ah, en la sede. ¿En qué sede estamos? Ay, ya.